Puro en mi interior, solo y sin Dios podía mi ser, la libertad Él me ofreció, yo te amo, soy Cristo, me habló, me habló. Me dijo, vive cuando yo estaba muerto, vive cuando sin esperanza me encontré, vive porque yo soy la vida. Vive cuando mis manos me levantó y tú eres tú, cuando en el medio me sueldo me encontré, solo su voz me hizo renacer, luego su luz le dio a mi ser, un camino nuevo para andar. Me dijo, vive cuando yo estaba muerto, vive cuando sin esperanza me encontré, vive porque yo soy la vida, vive y tomando mis manos me levantó, mi hijo eres tú.